El Movimiento Popular de Resistencia Antipasista El Movimiento No Violento en busca de la defensa de los trabajadores y los humildes Rechaza la explotación, venga de donde venga y su instrumento de luchas y resistencia civil Con actos como los que realizamos en este momento Nosotros, el NPRA, surgimos con estas acciones en varios países de Latinoamérica Realizamos actividades coordinadas Daremos más información y comunicarnos a la opinión pública Y seguiremos con nuestras actividades de resistencia civil hasta la libertad Llega a nuestros pueblos de nuestros hermanos En el Movimiento Popular de Resistencia Antipasista Condenamos a la tiranía castrista Porque se esconde detrás de un discurso de izquierda Para explotar a los trabajadores y campesinos cubanos Los jerarcas castristas son militantes viejos y oprimidos y perseguidos en Cuba Son trabajadores y trabajadoras estudiantes, gente mestiza y negra Que representan a la mayoría del pueblo Pero no tienen libertad porque hay un partido único y controlado Por una sola familia que permite al que extranjeros cubanos y en el exterior eviten en el país Pero no le permite a los trabajadores cubanos ser dueños de las empresas en las que trabajan Sin tener salarios dignos y que no permite que las comunidades cubanas se autodenominen Con plena libertad como políticamente En esta serie de mentiras se han hecho creer que en el mundo El socialismo es un fracaso No hay medicinas, no hay médicos, no hay comida, no hay democracia Ni tampoco libertad ¿Qué queremos? Libertad Justicia Pasados en la que el metotelerismo han acabado con la idea del gobierno del pueblo El proletariado nunca ha llegado al poder Y el hambre, la pobreza y la enfermedad ahora son una realidad tangible en el pueblo cubano No conformes con destruir a su propio pueblo La dictadura castrista ha contaminado a nuestros pueblos hermanos en América Latina y el Caribe Y ha hecho de países prósperos una desgracia Y de países pobres un sustituto Si no en todos los casos el acceso al poder es el único argumento Y la pérdida de libertades y derechos es su único resultado La izquierda ha sido utilizada, desvalorada y presionada por los castros Y sus cómplices es hora de denunciarlos y frenar esta sola mentira En nuestros países y no ser cómplices de sus invitadores y vasallos ¿Qué queremos señores? Justicia 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 El movimiento popular de resistencia antifascista cree en la verdadera democracia Y en la verdadera libertad y sus instrumentos de lucha Es la resistencia civil pacífica por el terrorismo solo lástima a los pueblos temidos El movimiento popular de resistencia antifascista ya está en muchos países de Latinoamérica Y lucha por la reivindicación de toda Latinoamérica desde la Cuba El movimiento popular de resistencia antifascista afirma de que es muchernoso Como la mayor parte de los presidentes latinoamericanos le han dado la espalda a la opresión Al pueblo cubano y hasta cómplices del mismo El régimen castrista es un régimen fascista O matámonos Exigimos la verdad sobre la muerte de Orlando Zapata ¿Qué queremos? Justicia Justicia No más muertes No más muertes Que se diga la verdad Que hable con la verdad Libertad de expresión Libertad de expresión Es lo único que le estamos pidiendo pacíficamente No somos un grupo organizado Realmente estamos en pro de la libertad de expresión Como veré realmente no somos agresivos Simplemente queremos expresarnos Y queremos pedir que digan la verdad Que hable con la verdad No queremos mentiras ¿Ustedes creen que viene la verdad? Muchas gracias 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 por ver el video.